con esto porque si esta pareja logró tocar a lo que la gente piensa que no existe dentro del cuerpo de Sebastián Rodríguez, pero había sido, estaba ahí muy oculto, pero logró cobrar vida con un mensaje de Blas hacia Dayana. Y vamos a hablar de todo ese tema, toda esa repercusión. Sebastián adelante. ¿Qué parte? Bueno, sigue esta pareja contra viento y marea porque ya saben ustedes que la gente quiere verlos mal, la gente quiere destruirlos, la gente quiere que termine esta relación porque ellos son muy felices y el resto no los puede ver felices, entonces hacemos de todo para que les vaya mal. ¿Hacemos? Sí, porque es el país versus esta pareja que es demasiado feliz y demasiado se ama. Aguante el amor. Dayana Bresanovich habló después de que se salió el rumor de que terminó su relación con Blas Riveros. Ella hizo un comunicado dirigido a personas que quieren destruir su felicidad. ¿Viste? Como en toda telenovela siempre hay un villano. Y bueno, ese sería el país contra esta gente. Dice Dayana Bresanovich, agradecidos y muy entusiasmados en esta nueva aventura con la bendición de Dios. Allá vamos amor y la roba a Blas Riveros. Aproveche para enviarles mucho amor porque todo lo que le deseas a tu prójimo vuelve. Duplicado. Quien intenta arruinar la felicidad del otro porque no consigue su propia felicidad, solo consigue ser más infeliz. Le respondió Blas Riveros el posteo. Esto fue lo que escribió Blas Riveros. ¿Fue Blas o su representante? No sé. No sé si escribió Blas, su representante. Por ahí puede tener agentes de prensa. O escribió Dayana. ¿O Dayana escribió? Sí. Ay, no puede ser. Dice Blas Riveros que es un chico que se expresa por lo visto muy bien. Viste que generalmente el futbolista es un poco frío, cerrado. Pero en el caso de Blas no cuadra eso porque dice te mereces todo en esta vida, le dice a Dayana. Aprendiste a brillar a pesar de las heridas. Por fin ya te voy a ver, mi amor. Nos vamos mañana. O nos vemos. Decía o nos vemos lo que quiso escribir. Blas Riveros. Qué bien que escriben en las comas. Sí. Te mereces todo en esta vida. Punto seguido. Esperando un poco. Es muy usada esa frase. ¿Le parece a la letra de Dayana? ¿A la letra? A la letra. Y sí, o sea. Por favor. Es su letra. Y más todavía porque tú hay un acto fallido. Nos vamos. Qué fuerte. No salimos. De por ahí. Porque nos dice nos vemos. Qué fuerte. Nos vamos mañana. Nos vamos mañana. Y se olvidó que había sido Dayana. No sé. No me consta, chico. Vení mañana. Es cierto. Vení mañana. Es un exagerado, pero cierto. Por ahí escribió desde el aeropuerto. Qué fuerte. Nos vamos mañana. O quiso decir nos vemos. Pero por ahí... Esperen, esperen, esperen. Y Blas quiso decir nos vemos. Pero como nos escribió Blas, en realidad... Por ahí escribió Dayana y puso... No nos consta, verdad. No, obvio, no sé. Pero tiene la misma letra de Dayana para mí. Esa frase es demasiado usada, ya. Aprendiste a brillar a pesar de la herida. Yo es la primera vez que escuché. Yo la habré escuchado en 800.000... Piquito, pero para eso están las frases, para ser utilizadas. No, pero no frases repetidas. Cuando vos usas una frase repetida es porque no tenés idea y no sabés qué decir. Para mí, por ejemplo... No, créate otra. Bullying visual fue así lo mejor que escuché. Es más original. Pero... Esperen un ratito. Sí. ¿Vos lo que querés dar a entender es que Dayana maneja la página...? La dos cuenta. No, no, yo no quiero dar a entender nada. Yo solamente digo que le parece mucho a la letra de Dayana y que por ahí pudo haber tenido un acto fallido y puso nos vamos mañana. Yo puedo agregar algo. Es como el CM de Marito, viste que se felicita a él con su propia cuenta. A muchos ya le pasó. Y bueno, y yo por ahí digo, qué sé yo. Yo quiero agregar algo. No, es que le quiera defender a César, pero ayer creo que fue o antes de ayer corrían algunos rumores de eso. Yo omití, obviamente, no... Dayana, mi excompañera, mi amiga, pero hay gente que dice que supuestamente... Dayana también tiene... No sé si maneja. Tiene acceso a la cuenta... Pero este es el famoso... Pero no sé, no me consta. El famoso que nada debe, nada teme. Entonces él no tiene ningún problema de compartirle su red social a su novia y no veo que tenga algo de malo tampoco. Pero eso no es necesario, ¿eh? Bueno, claro que no es necesario, pero tampoco no está mal. ¿O dónde dice que está mal? Está súper mal. Para mí están mal. Son personales. Claro. A no ser que tengas un Romero Team como los Melitos. Sí, es una red social. Ahora, el WhatsApp es algo diferente. Claro, puede administrar eso, digamos, porque ahora si vas a usar y vas a contestar entre el perfil, por ejemplo, de Daisy, el mío, y yo me voy a contestar. Así es medio raro. Es medio psiquiátrico. Hola, mi amor, te amo. Yo también te amo. Tienes razón. Tienes razón, Tiquito. Yo no le quiero defender a nadie, pero no puede parecer que el tipo se enamore también de una mujer adulta como ella. Que escriba bien, ¿verdad? Porque está mal, Pio. O sea, ¿es posible que se pueda enamorar un pendejo de una mujer hermosa como Diana? No, pero acá la gente duda de todo. No puede ser que el pendejo se haya enamorado de Diana, no puede ser que Blas escriba tan bien, no puede ser nada para la gente. Hugh Jackman, su señora tiene creo que mucho más. ¿Quién es ese? Hugh Jackman. Hugh Jackman, el que hace... Wolverine. 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 ¿Qué le sale? Su señora es mucho más grande que él, mucho más grande. Bueno, pero boludo, es Hugh Jackman, ¿no? Y bueno, pero si Hugh Jackman se puede enamorar de una madurita, Blas Rivero también, o sea. Obvio. Chris Edward, su señora tiene casi 15 años más que él. Emanuel Macron, el presidente de Francia, el presidente de Francia, su señora es visiblemente muy mayor que él, luego. O sea, eso nomás, el escándalo machista de que la mujer tiene que ser siempre más joven que el hombre. Para mí que yo estaba en otro programa para decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te terminaron hablando de la edad y yo no sabía que estábamos hablando de eso. No, yo de mi opinión nomás que no puede ser que un tipo no se pueda enamorar de una mujer más adulta. ¿Cuál es el drama? Déjense de joder. A ver, César, vamos a escucharlo un rato. Me parece muy fuerte, realmente, lo que escribió Dayana Sebastián, de que todo el mundo, no sé qué, o sea. Es cierto. Es la saga el que se ocupa de ello. Sí, eso es cierto. Es cierto. Creo que es la saga y la saga. Y nosotros por el trabajo. Yo no puedo, yo no puedo. Sebastián, te voy a preguntar algo, pero en serio, contéstame. Sí. ¿De verdad Dayana cree que le odiamos y queremos romper su relación? Sí, y en mi caso tiene razón. Yo de verdad quiero que yo, de hecho, es mi prioridad en la vida. Es mi prioridad en la vida que termine ya ese noviazgo. Y no sé, que se descubra que se le puso los cuernos. Quiero que le pase. Dios mío, Sebastián. Y que Blas se invite a Dinamarca. No, no, eso no, para nada. Pero yo de verdad y quiero que sean muy infelices. Bueno, pero yo, por ejemplo, sí valoro el trato de Blas hacia Dayana porque no sabemos tan bien lo profundo que habrá pasado Dayana. Ella no, yo creo que no habla solamente de su relación, habla de su vida seguramente. Sí, claro. O sea, Dayana puede ser que haya pasado por muchísimos, por muchas etapas de depresión, de qué sé yo, de cosas que pasa a todo el mundo. No, y separaciones, separaciones fuertes. Claro, de su separación. Y Blas también. De los memes, de la risa de la gente. Entonces... Le salió caro. A ver, déjenle terminar a Nati, por favor. No, son re maleducados ustedes. No esperan que diga que hable una persona. Déjenle terminar a la compañera. Y así, y eso nomás quería decir. Yeah. Y para eso es lo que nos quería decir. Para eso te interrumpen. Para eso te interrumpen. Y no me puedo inspirar. Nada, eso. Yo creo que Blas dijo en ese sentido, le dijo a Dayana que pasó por muchas cosas y sigue aún ahí por todo lo que ella pasó en su vida, no por lo que pasa en su relación. Casi nunca ellos hablan de su relación, creo yo. Solamente tipo muestran lo bien que están y ya. Nati, viste que hace rato reaccionaste a lo que estábamos diciendo o lo que Piquito decía, que es una frase ya muy usada. Sí. ¿A vos no te molesta, por ejemplo, que te dediquen frases googleadas? No, claro que no, porque las frases para eso están, como lo dije, para ser utilizadas. O sea, entonces no se iban a crear frases y eso. Las frases que están para ser utilizadas, pero digamos, se supone que mínimamente tenés que construir una frase propia. Si estás enamorado, no tienen que nacer. Pero si te sale del corazón, ahora te escuchas una canción y te recuerdas a una persona y le mandas la frase. Claro. O si bien, Piquito, si no sabes escribir, por ejemplo, usar la frase. No, pero aunque sea decir, yo te amo a ti. Tú amas, yo amas. Podés irte a Google también, podés irte también al buscador y buscar frases y agarrar lo que más te gusta que tiene de malo. Nada. O sea, nada, bien. ¿Verdad? No, ¿verdad? Mirá que manejamos bien el tema y aquella vez para responderle a Chelo, sí, sea. No, ¿por qué? No te dio el tiempo para meterle... Para Google, así que la... En fin. Ay, ay, ay. En fin. Pero manejamos bien el tema, al menos fuiste original en aquella respuesta. Gracias. Hablaste desde el corazón. Gracias. Bien, cerramos por hoy el trabajo de Sebastián que quiere fundir la relación de Dayana y Blas Rivero. Mañana vamos con un nuevo intento de lograr el objetivo, pero ahora vamos a...